¡Hola amigos! ¡Bienvenido a Ciudad de Ciudad de Ciudad de Televisión registrada! Porque era un presidente firme y decidido para llevar adelante lo que tenía conmigo. ¡Renunció Fernando de la Rúa! ¿Eso renunció alguna vez? No, jamás. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. ¡Eso es maravilloso! ¡Telvis, la segunda entrada! Es un servicio a aquellos que no podemos ver todo lo que pasa en la televisión, que ilustran tanto acerca de cómo somos y de cómo está el país. Realmente, la televisión tiene que estar en un programa como este en el aire. La están viendo, es la mujer de la escritura, la senadora Cristina Fernández. Usted tiene una personalidad a veces exageradamente dura. Ese es el ejemplo acá. Lo que pasa es que aquí, como usted defiende sus convicciones con firmeza y me encantan ustedes dos, yo hago lo mismo con las mías. Obviamente, mi verdad relativa a veces tendrá razón y otras veces no. No. Yo tengo una guita, ¿verdad? No sé, te doy una guita. ¿Qué te escuchas, dale? Es el 30 pesos. 30 mangos, ¿está bien? Yo creo que llevo hasta 40, 50 mangos tiene. Bueno, dale, fíjate. Voy a la vacunación a ver. No se ve, no se ve. No pasa nada, eh. La gente lo que dice ha impactado el negro, de teleguez. No, 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 claro. En la clase. Pero chiche, perdón, no te podés sumar. Gente de esa pasión. Ah, ¿pero qué es? Vamos al gringo, vamos, al gringo. ¿Cómo suena esto, eh? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí ¿Te va a votar lo que me lo ganas, eh? ¡Seguro, mamá! ¡Gandre! Pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa ¡Buenas noches, Centroamérica! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Sí, muy buenas noches, tengan todos ustedes! No time to think of consequences Control yourself Take only what you need from it A family of trees Un clásico de los domingos de la Televisión Centroamericana Control yourself Take only what you need from it A family of trees Wanting Be handsome The water is warm But it sends me shivers 7000, 14000, 21000 ¡Que siga jugando! ¡Oh! Sigo a jugar, sigo a jugar Sigo diciendo que Dios está conmigo Y sigo a jugar ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Sigue jugando! ¡Que siga jugando! ¡Que sigo como morir! Da странa a mil dólares Sigo jugando Sigue jugando Sigo jugando Te queda un maletín que decimos ¡Oh, por Dios! ...de 125 mil dólares Buenas noches Buenas noches República Dominicana Bienvenidos sean todos Ve al centro de preselección Donde podrás ser escogido para el programa Trato Hecho con Estlé Y ganar hasta 3 millones de pesos Cada jueves a las 9 de la noche en Antena Latina No, yo no me gusta gustar Yo, yo hace mis granderos No, yo no me gusta gustar No, yo no me gusta gustar